Bueno, a todos muy buenos días. Otra vez, una ocasión más para felicitar a nuestras Fuerzas Armadas, en este caso particular a nuestra Policía Nacional, porque no descansan, porque todo el tiempo están trabajando para proteger y defender los derechos de los colombianos, porque independientemente de las dificultades, los momentos, los retos, todo el tiempo, nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía Nacional están a la ofensiva contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la criminalidad, contra la delincuencia. Todos los días, todos los días sin excepción, hay resultados, hay golpes contra los grupos terroristas o contra las estructuras criminales. Y esto demuestra que nuestras Fuerzas Armadas mantienen un compromiso irrestricto en defensa de los colombianos, en defensa de los derechos constitucionales y siempre buscando un país en paz y prosperidad, que es lo que el pueblo colombiano siempre demanda de sus Fuerzas Armadas como protagonistas. En este caso, el día de hoy podemos informar de la captura del cabecilla máximo, del Frente 30 del Grupo Terrorista Farc. Este es el cabecilla número 54 en el periodo de gobierno, cabecilla de primer nivel, que se logra neutralizar a través de operaciones de desmovilización, de capturas o de operaciones militares que se han desarrollado directamente. Esta captura la realiza la Dijín, luego de un seguimiento de más de un año. Este criminal terminó siendo el capo, el capo de las Farc, el individuo dedicado a través de los negocios en el Pacífico, de narcotráfico, de venta de marihuana, de venta de cocaína, para llevarla al exterior, hacia las rutas en Centroamérica, México, los Estados Unidos, pues a través de eso conseguía enormes cantidades de recursos para financiar las actividades de lo que se conoce como el Secretariado de las Farc. Ni más ni menos. Este individuo fue capturado en una propiedad bastante lujosa, que difícilmente un colombiano del común puede tener acceso. Una propiedad que se estima avaluada en más de 2.600 millones de pesos, una propiedad que además contaba con vehículos, camionetas de alta gama, y donde se encuentran más de 1.600 millones de pesos en efectivo, demostrando que todos esos recursos se consiguen precisamente es a través del negocio del narcotráfico y de la extorsión. Eso es lo que esta gente viene haciendo. Por eso nos parece tan importante registrar la captura, no sólo del cabecilla máximo de un frente de la estructura terrorista de las Farc, sino por la connotación que este terrorista tiene dentro de las finanzas de esa organización criminal y al mismo tiempo de lo que se conoce como las estructuras del Secretariado. Hay que decir que este individuo con esos recursos adquiría ametralladoras, fusiles y otro tipo de armamento para atentar contra la tranquilidad de los colombianos, explosivos para atentar contra la población civil. Me parece entonces que es importante que se registre este esfuerzo. Se sabe que por sus actividades de narcotráfico, las autoridades norteamericanas lo tienen considerado para realizar petición de extradición. Por último, este individuo tenía, me informan, más de 28 órdenes de captura y una condena a 30 años de cárcel por secuestro. Ni más ni menos era la actividad que este individuo realizaba. Frente a 30 de las Farc, delinque en la zona del norte del departamento del Cauca, allá en la zona de López de Micay, de esa zona, de hecho fue donde salió, delinque también en el departamento del Valle, en la zona rural de Buenaventura. De esa zona sale la Policía Nacional, la SIGINE en ese caso, hace un seguimiento y se le llega hasta donde salió del campamento, hasta esta propiedad donde fue capturado. Y como bien se sabe, esa estructura forma parte de lo que se conoce como el bloque occidental, que por bastante tiempo lideró en sus actividades delincuenciales, alias Catatumbo, y que hoy en día, a través de esas estructuras del Frente 30, obtienen el financiamiento para sus actividades criminales. En buena hora entonces, General Palomino, General Rodríguez, Policía Nacional, se logra esta captura, e insisto, el cabecilla número 54 de las Farc, y eso se suma a los 17 del ELN y a la decapitación de todo lo que se conoce como bandas criminales de orden nacional en estos años.